El doctor en Derecho Penal, Fernando Laguna Delgado, presidente y fundador del Colegio de Abogados, Maestros y Doctores de la República Mexicana, Asociación Civil, y su servidor, el licenciado, Gabriela Titilguás Cortega, tenemos el honor de invitarte a mi toma de protesta como coordinador municipal del municipio de Tultepec, Estado de México. La cita es en calle Francisco I. Madero, número 35, barrio Santa Isabel, Tultepec, Estado de México, evento protocolario que tendrá verificativo a partir de las 17 horas del día 24 de agosto del año 2016, por una colegiación integral en México. Por una colegiación integral en México, Colegio de Abogados, Maestros y Doctores de la República Mexicana, AAC.